Las autoridades de Tailandia confirmaron este domingo que los equipos de salvamento están preparados para proceder a las tareas de rescate de los 12 niños y un adulto atrapados en una cueva en el norte del país. El portavoz oficial de las operaciones señaló que 18 buzos fueron asignados para las tareas y que los niveles de las aguas que inundan parcialmente las grutas han descendido de manera notable, por lo que los niños podrían caminar en gran parte del trayecto. En cada viaje de la gruta donde se hallan los menores, los buzos tienen que atravesar unos 1,7 kilómetros de estrechos pasadizos entre visibilidad nula y corrientes de agua, un camino que toma ida y vuelta unas 11 horas. Además, las autoridades dieron órdenes para que los más de mil profesionales de la información apostados en las proximidades de la cueva abandonaran la zona. La avanzadilla de fuertes lluvias que regó la noche del sábado la región puede ser la señal que marcó el inicio de las operaciones. La llegada de más lluvias, previstas desde este domingo hasta el miércoles, podrían aumentar la presión de la ya de por sí complicada misión de rescate.